Como parte del proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral CNE, previo a la consulta popular en las golondrinas, prevista para el próximo 3 de abril, en la Delegación Provincial este 17 y 18 de febrero, se desarrolló el taller de procedimientos para contratación y promoción electoral, dirigido a representantes de medios de comunicación. Es importante recordar a la ciudadanía que como Consejo Nacional Electoral de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, es nuestro deber y sobre todo nuestro compromiso que el tema de la fiscalización y el gasto electoral es una necesidad que está establecida tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia. Para nosotros es un gusto poder socializar esto a los medios de comunicación de la provincia de Imbabura, la misma que tendrá una vital importancia para el proceso que se va a llevar a cabo en el sector de las golondrinas. Durante la jornada desarrollada mediante videoconferencia, la Dirección Nacional de Promoción Electoral socializó con los delegados y representantes de los medios de comunicación, entre otros temas, los requisitos para ser proveedores en el proceso electoral. Recordemos que la promoción electoral está directamente vinculada al proceso electoral, puesto que la cobertura de los medios, la importancia que reviste de la participación de medios de comunicación en un proceso electoral es fundamental. Y nuestra relación directa, diáfana y transparente con los medios de comunicación es una oportunidad de que primero tengamos un enlace directo con los medios y además de eso que los medios conozcan cuáles son los procedimientos de contratación pública y además de eso cuál va a ser su rol protagónico en el proceso. Una vez publicada la convocatoria a consulta popular el pasado 5 de febrero, se ha establecido el cronograma para el proceso. Según lo previsto del 21 de febrero al 6 de marzo, se desarrollará el censo electoral. Aproximadamente tenemos un número de 4.300 electores con una proyección a 5.000, los mismos que nos reflejan una situación importante, puesto que cuando ya tengamos las cifras oficiales, los resultados oficiales del censo electoral, nosotros tendremos que publicar ya el tema del presupuesto electoral. Presupuesto que se establece considerando un límite de gasto electoral de 30 centavos por cada elector, con un monto de fondo de promoción electoral del 40% del límite de gasto. Acorde al calendario, la campaña electoral para la definición de pertenencia de las golondrinas se desarrollará del 26 al 31 de marzo. A través de los lineamientos generales tendremos claros cuáles van a ser inclusive el límite de contratación, los límites de monto que puede llegar a tener cada provincia y con determinados aspectos referentes a los medios, puesto que no podrán superar los gastos y sobre todo los presupuestos que están definidos para el proceso electoral. Con imágenes de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.